Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y en esta ocasión seguimos un poquito más con el limbo Cuando estaba editando el video me di cuenta que hay una flechita ahí Oh fuck, una sierra Así que seguramente sea por ahí No sé por qué hice eso Ah, está bien, no llego hasta allá Ahí, ahí Perfecto, ahora se termina acá Voy corriendo hasta allá, salto hasta acá Bien Hice una pausita ahí Pero ya estamos de vuelta Bien, tengo que saltar acá Fuck Ahí hay una soga y una rueda gigante Oh, y Dios de acá ¿O no? No, tengo que esperar a que se prenda Y cuando se vaya a apagar Voy saltando Hijo de puta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ahora bajamos a la O Debe ser hotel esto porque era una H Esto es la O de hotel ¿Por acá o por allá? Por acá A ver Bien Allá hay otra Como decía Me di cuenta cuando estaba Uh, como me gustan los fondos cuando se mueven así Uh, es por tiempo esto Me di cuenta cuando estaba editando de la flechita y no la había visto Como me suele pasar Uy, me hice mierda Como me suele pasar bastante seguido porque Después cuando estás más tranquilo mirando el video Mientras ves que carajo vas a hacer o vas a dejar Siempre hay algo que vos decís Ah, mira, mira lo que no vi Ah Como carajo voy Ahí está No está una mierda Ah A ver Calsa Y se agarro y llevo esto por allá Y vengo acá Y hago así Y hago ahí Y vamos a probar una vez más Bueno, estoy seguro Ahora sí Bueno, no sé si era así del todo Pero Lo hice Ahí hay una metralleta Vamos a quedarnos acá nomás Ahí hay un imán Ah, qué agradable sujeto Qué agradable sujeto Va cambiando sol Y cada cuanto Ah, hay un ruido Hay un ruido que me Lo escucho ahí al fondo ¿Dónde tengo el control? Ahí está Ahí lo subí un poco Pa' acá Pa' acá A ver Ah, así era Ah Tuve más Más tiempo De lo que hubiera deseado En esa boluda Está bueno Medio ciclicón Pero Está bueno Ah Y seguí haciendo esto Mirale cerca Que le pases Muy cerca tal vez Bien Ay, boludo Tardaste un montón Está complicado Si vamos a hacer todo así Qué porquería Habrá allá, ¿no? Ay, mirá Pero si está eso ahí Ay, me voy a cagar muriendo Ay, me voy a cagar muriendo A ver, a ver, a ver, a ver Sí Ah Capaz que sea así Uf Estás pidiendo mucho Mucho me estás pidiendo Vamos No No Están más complicados Mucho, mucho más complicado Por supuesto Que tienen que pasar autos De esta hora No me dejes de escuchar La concha de tu madre Oh Cámara lenta Nah ¿Qué es agua? Un cristal es eso Que bello Que sos Vamos a ponerle más volumen Porque esto está ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Muchacha ¿Qué pasó? No empiezo en un lugar parecido Todo volvió al principio Jodeme que volvió al principio Yo vine por acá y había La vez pasada En el primer capítulo Había una cosita que decía camino equivocado O algo así Creo que lo volvió a empezar Ah, pero no me acuerdo tanto Cómo empezaba Como para saber si es cierto o no Ahí está la chica ¿Sí? No me hagas eso ¿Qué pasó? Fuimos felices Bien Mirá, boludo No le faltaba nada al juego Yo ya no sabía Tal vez lo terminaba el capítulo pasado Bueno 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 Bueno, está interesante Fue como que Ah, raro Tendría que volver a mirar la primera parte A ver si no empezamos de un lugar parecido Porque recuerdo que empezábamos algo así Empezábamos tiradito Nos levantábamos Y salíamos corriendo Ya, loco Qué lindo juego, la verdad Muy lindo juego Bueno, vamos a aprovechar Mientras van pasando los créditos Para Informar De que De ahora en más Va, ya lo tenía pensado hace rato Pero Voy a ir haciendo un análisis Cada vez que termino los juegos De qué me pareció el juego De qué me Así puntuarlo Y esas cosas Así voy acomodándolo Y Para cerrar cada una de las series Que vaya completando El último episodio Va a ser un análisis Así que Prontamente Tendremos un análisis De esto ¿Qué pasó acá? Ah Ahí terminó Dice El crédito A quien lo merece Es un Desbloqueo Estaba mirando En la otra vez que edité Y que no se vio uno De los De los A veces no se ve la interfaz De Steam No sé por qué A veces sí A veces no Así que Destrabé ahí un logro Estuve divagando un montón Y no me ponía de acuerdo Lo que quería decir Así que Sería lo siguiente Al finalizar La historia De cada uno De los juegos Al completarlos Tengo muchas ganas De hacer un análisis De lo que me parecieron Así Sería como un moño Y deja todo el ciclo Cerrado Perfectamente Así que Prontamente Estará Subiéndose El análisis De que me pareció El limbo Todos sus apartados El apartado gráfico La jugabilidad La dificultad Bueno Todo eso Que hace un análisis Así que También pueden esperarlo Con El I wanna be the guy Que lo terminé Y el super midboy Estoy cerca Creo que me faltaban Tres capítulos más Así que También va a estar El análisis De esos juegos Así que Bueno Esto fue Limbo Espero que les haya gustado El juego A mi Me pareció Una linda experiencia Así que Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Pásense por el canal Si les convence El contenido Suscríbanse Y compartan Que siempre ayuda mucho Nos vemos la próxima Chao